No, no van a seguir, por aquí, por el camino más corto Soy, la diagonal, sin trazar, no, no soy visible a ella Voy, donde no están, cambio el plan A la montaña Ya no vuelo a amar, perdí su sal Ya no me puedo reflejar Que nunca caigamos cansados a sus pies Terreno difícil de andar, se queda atrás Si topografía me advierte a dónde iré Si no nos alcanzan, voy bien Yo, yo trazo en color ¿Dónde voy para que borres mis huellas? No me voy a quedar a nivel del mar Si hay canices sin explorar Que nunca caigamos cansados a sus pies Terreno difícil de andar, se queda atrás Si topografía me advierte a dónde iré Si no nos alcanzan, voy bien Puedo escuchar la marcha atrás Conversan todo lo que harán Se agrupan, se distanciarán Y se separan Puedo escuchar cada risada Y no los detiene nada Y no los detiene nada Una emboscada Y se separan Y se separan Tengo que caigamos cansados a sus pies Terreno difícil de andar, se queda atrás Si topografía me advierte a dónde iré Si no nos alcanzan, voy bien A sus pies Tengo que caigamos al sol